Me gustaban todas tus sorpresas y me encantó tu petición de matrimonio, mi amor. Mi nombre es Mar, el de Salomé. ¿Por qué me dices Salomé? No sé, se me ocurrió. Ay, mi amor, no me lo tomes a mal, pero Salomé es el nombre de una mujer malvada que pidió la cabeza de un inocente. Sí, no, no, pues entonces no. Ya se me ocurrió otro nombre. Sí, no, no me digas así. Muchachos, vamos a tomar una foto de toda la familia, ¿ok? Mi amor, tú, punta acá. Sí, cabero, divino, tú aquí, bien guapo. Sí tienen sus medallas, ¿verdad? Obvio. Ay, tía, ¿y la tuya? ¿Qué medallas? Mi tío Jorge no nos regaló cuando se hizo oficial nuestra adopción. ¿Y la tuya, Verónica? No la tengo, tía. No sé qué pasó. La tenía en mi collero. Es más, la vi el día que nos pediste que la usáramos, pero la busqué hoy en la mañana y con más prisas ya no la encontré, lo siento. Pues me parece muy bien. Debiste ser más cuidadosa con tu medalla. Te la dimos con mucho amor. No sé, tía. De verdad, discúlpame. Lo más probable es que esté entre mis cosas, pero como ya nos teníamos que venir, pues no la pude seguir buscando. No, 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 ya, te mando a hacer otra. No, 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 qué mal. Mi tía te recalcó lo importante que era para ella que la tuvieramos hoy. Ya lo sé. Tía, por favor, discúlpame. Bueno, ya no pasa nada. Al rato que regreses a la casa le pides a Matilde que te ayude a buscarla. Sí, de verdad, de verdad que yo quería darte gusto a tía. Y para mí también era muy importante tenerla, tía. Tú sabes lo que significa para mí. Me siento mal, pero no. A ver, déjame verla tuya. ¿Para qué? Por favor, déjame verla. La mía tenía un rayón. Me acuerdo perfecto que mi tía se enojó porque la rayé jugando. Déjame verla, por favor. No, 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 ¿por qué te las doy? Tía, déjame verla, no pasa nada. Niñas, por favor. Esta es mi medalla. Puede ser que hasta en esos momentos te portes así conmigo. La medalla es mía. Yo también le hice un rayón hace poco. ¿Estás insinuando que yo te la dejé? Qué sé.